¿Cuál es el poder de las palabras y de lo que influye aquello que nos decimos y aquello que pensamos? Vengo estudiando sobre el tema y vengo haciendo mi propia introspección o vengo comprobándolo con mi propia experiencia y no deja de llamarme la atención. Lo veo cada vez más reflejado en una era de sobreinformación o sobrecomunicación, esto de cómo nos hablamos y cuánto de lo que nos decimos termina generando la realidad que vivimos. Y vos dirás, pero esto es medio psicomágico, medio espiritual. No, lo podés comprobar hoy científicamente, hasta se puede comprobar cómo. Fíjate que nuestro sistema, cuando hablan del sistema simpático o el pare simpático por nombrarlo, como hablan ahora en los libros, el modo más creativo y el modo más defensa, se activa frente a lo que vos pensás. Lo que vos pensás genera lo que vos sentís y lo que vos sentís genera lo que vos haces y lo que vos haces genera un cambio en el mundo exterior. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos ponemos a prestarle atención a lo que pensamos? ¿Cuántos de nosotros le empezás a prestarle atención a cómo te hablas? ¿Desde qué lugar te hablas? Recién te hablaba de un simpático y parasimpático, te hablaba de un modo creativo y un modo defensa. Y también te puedo hablar de la abundancia y de la carencia. Y parece simple, pero yo digo, o te comparto, ponete a ver desde dónde hablas en esto de cómo andás, qué haces Rami, acá estoy tirando, acá estoy en la lucha. ¿Cuántas veces el enojo, la frustración, la angustia, la bronca son los que pensás, en los que estás poniendo en palabras y generan lo que empezás a sentir? ¿Cuántas veces vas en el auto y estás enojado con el que va adelante, que va lento, que voy a llegar tarde? Vuelvo a esto, en esto de un mundo dual, ¿cuántas veces hablas desde lo que no tenés, desde lo que te falta, desde lo que quisieras, desde lo que te cuesta? ¿Y cuántas veces hablas desde una gratitud, desde una confianza, desde una alegría? Y ojo, yo no te estoy diciendo que es solamente cómo hablas, pero en el principio, noto y cada vez más, o comparto con clientes, con colegas, con compañeros, con gente que co-crean su realidad desde lo que dicen, todo el tiempo. Y lo que dicen lo reafirman con lo que leen, y lo que leen lo reafirman con lo que ven, y lo que ven lo reafirman con lo que comunican. Bueno, parece simple, pero conectate un ratito con la gratitud, cuando digo la gratitud, conectate un ratito con agradecer, agradecer que estás vivo, agradecer que podés comer algo, agradecer que tenés una familia en la que querés lo que se te ocurra. Y vos me vas a decir, che, sí, pero eso es obvio. No, no es obvio. No todo el mundo tiene lo que vos tenés, y en esta dualidad siempre vas a tener la posibilidad vos de elegir desde dónde te querés parar. Parece como si fuera la película Matrix, viste, cuando le abre la pastilla azul y la pastilla roja. Bueno, está en vos de elegir. Está en vos de elegir frente a cada situación. Hace poco un amigo me contaba que tuvo un accidente, y tuvo que estar con unas muletas durante unos meses. Y se daba cuenta de lo que valoraba tener esa pierna para subir rápido la escalera, para poder bañarse de manera ligera. Y no hablo desde un lugar de decir, bueno, me consuelo con lo que tengo, sino, che, tengo todo esto, ¿desde dónde me paro? Y con esto, la otra vez lo compartí, creo que lo hablábamos en algún podcast o creo que lo hablábamos en la radio, yo les decía, prestar atención a cómo chateas, prestar atención a qué tipo de sticker usas, prestar atención a qué tipo de GIF, prestar atención a qué tipo de redes consumís, desde qué lugar. Y no hablo de que hagas un olvido masivo o que digas, solo me centro. Pero empezá a prestar atención a qué tipo de noticieros ves, qué tipo de influencers o de seguidores consumís, qué tipo de películas. Cuando entendemos que mucho, y algunos dicen que todo lo que nos pasa adentro termina reflejándose en lo que nos pasa afuera, empezá a darte cuenta que sos bastante responsable de lo que te está tocando, sea en el plano económico, sea en el plano de familia, sea en el plano laboral, sea en el plano profesional, o sea en el plano que vos quieras. ¿Cuánto de lo que vos generas termina trayéndote estas consecuencias? Y no hablo desde los actos, porque los actos es lo más fácil de ver. Vuelvo a decirte desde lo que te decís. Desde cómo hablas. Che, Rami, ¿qué tal es tu hijo? Ay, es muy inquieto. Me vuelve loco. Me saca de casa. Y dices, ¿cuántas veces? Che, pero lo querés. Ay, es obvio que lo quiero. Pero ¿cuántas veces lo decís? Y te vuelvo a decirte, parece una zoncera. ¿Cuántas veces al día retás, corregís, tratás de ajustar? ¿Y cuántas veces al día decís, che, qué lindo que es tenerte en mi vida? Y te lo nombro con los hijos, te lo puedo nombrar con un compañero de trabajo, te lo puedo decir con la pareja o te lo puedo decir con algún amigo. Es increíble ver lo fácil que nos sale, lo de quejarnos, lo fácil que nos sale lo de encontrar la crítica o encontrar cómo señalar. Y lo obvio que damos, decirle al otro lo que lo queremos o el reconocimiento. Sin embargo, comprobado, y volvemos a esto de los sistemas, que cuando te dicen algo lindo, se te activa ese sistema parasimpático y todo lo que tiene que ver con la gratitud, con el reposo, con la tranquilidad, con la calma, con la reparación celular, con lo que vos quieras. El poder de las palabras. Ojalá entendiéramos lo importante que es lo que decimos, cómo lo que decimos, pero sobre todo aquello que pensamos. Fíjate cómo pensás. Fíjate el tipo de cosas que te decís. Fíjate el tipo de vocabulario. Fíjate los gestos. Fíjate las muletillas. Empezá a prestarle atención. Alguien dice por ahí que el primer paso es darse cuenta. Que el hacer consciente es el primer desafío que tenemos para poder transitar algo que no queremos. La falta de trabajo, la falta de pareja, la falta de objetivos claros. Empezá a ver desde dónde estás pensando. Empezá a ver desde dónde te paras a la hora de enfrentar un conflicto. Es que estoy enojada con esto, Rami. Estoy renegando esto. A mí nunca me pasa esto. Ojalá algún día yo pueda. Fíjate si lo pudiéramos cuantificar. ¿Cuántas veces estás desde una abundancia, desde una gratitud? ¿Y cuántas veces estás desde una carencia, desde una queja? Te lo dejo para que vos lo pienses y que ojalá con esto al darte cuenta no vuelvas a enojarte con el afuera, con lo que te hicieron, que fue culpa de no sé quién, que fue responsabilidad de no sé quién y empieces a darte cuenta que mucho de lo que creas, que es aquello que pensas, termina mostrándose en la realidad que estás viviendo. Gente querida, un placer tenerte del otro lado. Suscribite al canal, activa la campanita que no sé por dónde está y disfruta de mucho de este contenido que con tanto amor lo hago para todos los que andan por aquel lado en este canal de Generando Sonrisas. Ramiro Buteler, desde Córdoba al mundo. Chau, chau. Hey, qué lindo estuvo el cumpleaños, ¿no? Cómo estás en San Salgo de Te Paré, te los cuatrocientos íntimos fue una visita. Hey, la mafia. Y hablaba, decíte, contaba cosas, decía, ¿quién mira? Y me lo ponía adelante así. Y cuando me lo ponía adelante volvía a mirar por otro lado.